Más allá de la fiereza con la que golpeó la COVID-19 en la vida de las y los laguneros, otras enfermedades que no son contagiosas siguen prevaleciendo y arrebatando la vida a miles de personas en la región. Las enfermedades cardiovasculares, cáncer, pulmonares, endocrinas, entre otras, son las principales causas de muerte en la laguna y tienen relación con malos hábitos alimenticios y sedentarismo. Todavía en el 2021 la COVID-19 fue la primera causa de muerte. En este año, en el 2022, este motivo ha descendido de una forma muy significativa. Ya no se encuentra dentro de las primeras causas de muerte. Y las enfermedades cardiovasculares están en primer lugar. La diabetes es otra de las enfermedades más peligrosas para los laguneros, así como los padecimientos relacionados con el hígado. Por otro lado, las enfermedades más persistentes en la región, pero que no necesariamente terminan quitando la vida, también preocupan a las autoridades sanitarias. Aquí en la región, lo que más ocasiona problemas son las infecciones respiratorias y luego siguen las enfermedades diarréicas. Hay otros problemas que también son muy frecuentes, como las infecciones de vías urinarias. Cabe destacar que los accidentes y los homicidios ocupan la quinta y sexta causa de muerte en la comarca lagunera y están por encima de otro tipo de padecimientos como los autoinmunes o neurológicos. Meganoticias, Jorge Espejel.